¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es un prerequisito para ver o para continuar con el curso que tengo en este canal de Shell Scripting con Bash. En este vídeo vamos a instalar el servicio de Gmail en nuestro Ubuntu. De esta forma vamos a poder enviar correos desde el Shell de Ubuntu, es decir, desde Bash y con línea de comandos nos vamos a poder enviar un correo hacia nuestro buzón en Gmail. Antes de empezar, lo primero que debemos es verificar que nuestra cuenta esté preparada para el envío de correos, ya que de otra forma, cuando intentemos enviar desde la consola de Ubuntu, tratemos de enviar un correo, este va a ser rechazado porque no está verificado en Gmail. Entonces, para hacer eso, lo primero que debemos hacer es habilitar la autenticación de dos pasos. Aquí nos vamos a gestionar tu cuenta de Google, abrimos esta parte y nos vamos a la opción de Seguridad. Dentro de la opción de Seguridad, aquí tenemos nuestros últimos dispositivos donde estamos logueados, nuestras contraseñas de recuperación. Estas las voy a bloquear para que no se vean, pero pues ahí debemos ya estar dados de alta con un teléfono de recuperación o con un correo. ¿Dónde activamos la verificación de dos pasos? Pues en esta sección. Aquí le decimos que sí. Empezar. Nos va a pedir nuevamente nuestro correo electrónico para confirmar que vamos a hacer esto. Vamos siguiente. Aquí nos va a pedir la confirmación en nuestro teléfono de recuperación porque nos va a ser una, nos va a enviar un mensaje de texto o una llamada telefónica. De esta forma Google se asegura de que pues una persona le está enviando correos porque como lo vamos a hacer múltiples veces desde, desde el Shell de Bash, pues lo puede interpretar como un ataque o algo así. Entonces, de esta forma se identifica Google que esta cuenta nos pertenece. Siguiente. Y aquí nos va a mostrar en unos momentos este, pues el código que nos han enviado. Ya me llegó el código. Lo escribo. 7699 Siguiente. Ya está activada. Le decimos activar para confirmar. Y listo. Ya tenemos activada nuestra verificación de dos pasos. Es decir, ya nuestro correo está asociado a nuestro teléfono. Cada vez que queramos entrar a nuestro correo, nos va a pedir primero un código desde nuestro teléfono. ¿Vale? Bueno. Una vez activada este, pues la, 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 la verificación de dos pasos, vamos a proceder a crear una, una contraseña de aplicaciones. Aquí vamos a decir, otra vez nos, nos pide confirmar nuestra, nuestra cuenta. Nos pide este, pues el nombre o lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ninguna. Vamos a seleccionar la aplicación. Este, le ponemos un, un nombre. Si llame. Este. Como vamos a estar usando un servidor de PostFix. Entonces le ponemos PostFix. Le damos Generar. Y esta es nuestra, nuestra contraseña que, que nos ha, este, generado. Esta la copiamos. Y la ponemos en un lugar donde la vamos a utilizar. Aquí va, va a quedar. ¿Sale? Este es nuestro, se llama Passcode. O es una contraseña para un, este, para una, para una aplicación especial. Especial le damos, ok. Y ya tenemos nuestro, nuestra, nuestro Passcode para nuestro servicio que estamos creando. Entonces, con esto completamos la primera parte de activar nuestra, nuestra cuenta de Gmail para poder utilizarla en este, en nuestros programas de, de Shell Scripting con Bash. Y ya tenemos, aquí nos llegaron unos correos de alerta. No nos podemos eliminar. Ya se quedó activado. Ahora procedemos a abrir la terminal. Y vamos a, control, alt, abrimos la terminal. Aquí no se ve muy bien. Tengo aquí un perfil. Porque ahora se ve bien. Y listo. Aquí. Aquí este, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es actualizar nuestro, nuestro sistema. Eh, nos cambiamos a root. Sudo. Su. Menos. Root. Nuestro Password de Administración. Ya estamos como root. Ahora vamos a darle un apt. Eh. Update. Para actualizar nuestra definición de paquetes. Y luego un apt upgrade. Estamos a, estamos bien en cuanto a actualizaciones. Y procedemos a instalar ahora los paquetes que, que se requieren. Bien. Sí. Necesitamos, como tal, el, el servidor de, 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 de Postfix. Eh. Las hotelerías de correo. Y unas librerías para autenticación. ¿Sale? Entonces le damos. Que se instalen. Le decimos que sí. Se instalan. Y también vamos a, 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 decirle, ok. Le vamos a decir que es este, nuestro servicio local. Y nuestro nombre de servidor es ese. Ok. Y listo. Recuerden que lo vamos a hacer, pues, desde, desde modo local. No, no hemos configurado ningún servidor de nombres ni nada. Lo vamos a hacer muy artesanal. Luego, eh. Agregamos cuestiones de seguridad. Otros dos paquetes para certificados. Y los módulos del, del SAS L. Para, para autenticar. Entonces, ya nos dice que ya se fue, ya está instalado. Y, ya no he requerido este. Entonces, pues, está. Así lo dejamos. Ahora, procedemos con la parte de, pues, de editar nuestro, nuestro archivo de configuración de postfix. Y aquí vamos a encontrar una serie de archivos. Sí. Estos son todos los que, los que se instalaron. El archivo principal de configuración es este, el main. Sí. Estos son como, como plantillas. Entonces, vamos a editar el main. Aquí están los módulos de seguridad del SAS. Y vamos con el main. En el main le vamos a, lo vamos a editar. Le vamos a dar un VI. Y vamos a borrar todo lo que tiene aquí. Entonces, le damos escape. Dos puntos. Uno coma. S. D. Ya que se borró. Vamos a copiar. Le ponemos set paste. Esto, este, esta configuración la voy a pegar aquí en el, en, en el video. Y la vamos a pegar así. Le vamos a decir que el Relayhost va a ser este, el servidor de Gmail en este puerto. La autenticación con SAS está activada. Y aquí nos está pidiendo un archivo hash, donde vamos a almacenar nuestro password. Sí. Este password, aquí vamos a escribir nuestro password que hemos generado anteriormente en la página de Google. ¿Sí? Entonces, lo guardamos. Le damos escape. Copiar. Escape. Dos puntos. W. Listo. Le damos un cut. Y aquí está. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a editar este archivo. El que, en donde vamos a introducir nuestras credenciales. Sí. Entonces, le damos un VI. Le damos un paste. Y aquí, como es un archivo vacío. Le damos este I para insertar. Y, de igual forma, vamos a pegar esta línea. Insertar. Aquí le faltó un colchete. Inicio. Colchete. Y aquí está el correo. El mismo relay que habíamos puesto. El relay host. Y el mismo puerto. Y ahora aquí nuestro usuario de correo. ¿Sí? Entonces, nos volvemos. Le damos aquí. Le damos borrar. Y le damos insertar. Y aquí es folken.tv. Arroba gmail.com Y aquí vamos a copiar. Vamos a copiar el pause code que habíamos generado. Bueno, que nos asignó. Le damos A para agregar. Y lo habíamos puesto aquí. Copiar. Y pegar. Y listo. Escape. Dos puntos. WQ. Ahora ya se generó. ¿Sí? Ya se generó este archivo. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es indicarle a... Aparte de que ya lo indicamos acá que es un hash. Vamos a utilizar el comando postmap para que se cree la base de datos ya encriptada. Entonces lo vamos a hacer así. Postmap. El mismo archivo. Y le vamos a dar Enter. Y ahora nos vamos a esta ruta. Paste. A postfix. Estamos en la misma ruta. Vamos a control C. Le damos un ls-lrth. Y aquí está nuestro archivo de texto plano. Que acabamos de utilizar. Con nuestro passcode aquí. Y tenemos el archivo encriptado. Le damos un file. Has. Has. Db. Y nos dice que es un hash. Es un base de datos de este tipo. Pues si le damos cat a este archivo. Y pues aquí está. Con unos formatos aquí que indican que es de tipo hash. ¿Sale? Bueno. Entonces como ustedes pueden ver. Este password está. O este password está visible. Se puede observar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita. Pues es de root. El archivo. Si no fuera de root. Lo tienen que cambiar a root. ¿Cómo? Con este hash. O un. Root. Punto root. Y le ponen este archivo. Sals. Sals. Guión bajo. Passport. Y ahí todo este disco. Para que todo. Todos estos dos. Los archivos pasen a ser propiedad del usuario root y del grupo root. Que dan entra. Lo verifican. Y listo. Esta de root. Ahora. Este archivo es visible por todos. Si. Por los. Por root. Por este. Los miembros de. Del grupo de root. Y por otros. Entonces los vamos a. Vamos a quitar estos. Los permisos. ¿Cómo lo hacemos? Pues le hacemos un. Ch. Mode. Y le ponemos. El valor 400. Asal. Sass. Y. Pass. Asterisco. Para que cambie los dos archivos. Como pueden ver. Ahora. Ya. Solo root. Va a poder ver los archivos. Entonces. Pues así es como deben de quedar los archivos. Ya que llevan un pasco de ahí. Este. Pues en modo texto. Sale. Bueno. Ya que quedó esto. Ahora vamos a hacer este. Reiniciar el servicio. Si. Postfix. Tiene su. Su. Su propio script. De inicio. Ya se creó en. Diagonal. Etc. Diagonal. Init. Punto. Diagonal. Postfix. Y le damos reload. Y ya se reinició nuestro servicio. Si. Con esto. Con esto vamos a. Pues a crear una prueba. Utilizando el comando eco. Decimos. Este. Este. Es. Un mail. De prueba. Y. Se lo vamos a mandar con un pipe. Al programa mail. Que. Se instaló con mail útiles. En el paquete de mail útiles. Y le ponemos un asunto. Un subject. Le decimos. Mail. Desde. Bash. Y. Ahora. Inmediatamente después. Pues el destinatario. Entonces le digo. Que me lo mande a otra cuenta. Que se llama. Folken. Arroba. Folken. Tst. Arroba. E-mail. Punto com. Y damos enter. Y listo. Vamos a abrir este. El correo. E-mail. Login. Cerramos esta cuenta. O añadimos otra. Que se llame. Folken. Tst. Nos loggeamos. Y. Esto también nos pide. Una verificación de dos pasos. Porque si recuerdan. Esta cuenta. La utilicé. En la otra. Este. En los videos. De Shell Scripting. Fue la primera. Que configure. Entonces. Ahorita vamos a recibir. Este. El correo. Y. Nos está diciendo. Listo. Listo. ¿Qué pasó? Nos creó otra ventana con el Subject este, sí, entonces aquí ya está, ¿Quién lo envía? Lo envía a Forkentv y este, se lo envía a Forkentv y es un mail de prueba, sí, si no este, hacemos otra prueba, le damos aquí eliminar, vemos aquí, le dimos este, testing y test mail, listo, con esto ya nos llegó otro correo nuevo, aquí, si quisiéramos revisar el log de este, o intentarlo desde otra cuenta que no sea root, damos exit, porque aquí si se dieron cuenta, este, viene del usuario root, entonces ahora el mismo comando lo volvemos ejecutar con este, con, con el usuario Forkentv y como es un servicio ya corriendo dentro de nuestro, de nuestro sistema de Postfix dentro de Ubuntu, pues también debe de llegar, aquí como gmail, como proveedor de correo y Postfix como, como mail relay de, 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 de los correos, ¿vale? Entonces espero les guste, les sirva, porque pues lo vamos a estar aplicando en el curso de Shell Scripting, eh, si les gustó denle like, denle, suscríbanse al canal y este, y estén pendientes de los siguientes vídeos, adiós.